Bueno mi gente, ya sé que salen Y la manita pa' arriba La manita pa' arriba, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la mano pa' arriba Eso Bueno, para que siga bailando otro de los emas en la voz Sale para seguir bailando Para complacer a mi amigo Arturito Molina El bailador más grande de aquí de Tus Grande Para complacer a lo que hice por allá por 1999 Se llama Para complacer a mi amigo Abel García El tronco y dice Compachevo, márcale Pa' que siga bailando y gozando En la voz de mi compadre Chema El tronco, Nau Morales Se llama El tronco y dice Cumbia Y condenacemos Promociones Pintero Presenta ¡Salento de Fuego! ¡Salento de Fuego! Hoy muy profundo lo dejé Me puso a escaparle un pozo Hoy muy profundo lo dejé ¡Ay, ay, ay, ay! Gritaba Rosa Inés Cuando fui a sembrarle un árbol Y hasta el tronco y hasta el tronco se le fue ¡Hasta el tronco! Se le fue hasta el tronco Y allá para que lo baile Toda la gente de Las Rigas ¡Vamos Rosa! Ay, 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 lloraba Rosa Inés Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puso a escabarle un pozo y muy profundo lo dejé Me puso a escabarle un pozo y muy profundo lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando fui a sembrarle un árbol y hasta el tronco se le fue Hasta el tronco, 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 se le fue Y si no que lo diga mi gran amigo El maestro Juan Cortés Báilale sabroso Juanito Báilale sabroso Bueno mi gente, la presencia estelar Del hombre del saxofón de oro Goparito Lenny Morales Rosa Arturito Molina Quieren Arturo Quieren Arturito Pendoza Oye Chucho Chucho Y nos fuimos Y nos fuimos Y... 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 Para que se queden en buenas manos De los plebeyos de Costa Chica No se vayan Regresamos en una hora Nosotros somos Chema y su grupo Talento de Pueblo No puede ser otro Ejepa Talento El Pueblo